Las familias de los migrantes michoacanos podrán gozar este año de más recursos del programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que las aportaciones estatales serán regularizadas, aseveró el gobernador Silvano Orioles Conejo. Orioles Conejo apuntó que pondrá énfasis en que ya no haya subejercicios y provoque que el recurso federal se tenga que regresar sin obtener beneficios para las comunidades del Estado. Para Cuasar TV, César Hernández. Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan para que las personas que visitan Michoacán en la próxima temporada vacacional lo puedan hacer sin ningún contratiempo, en especial los paisanos que llegan al Estado por las carreteras de México, señaló el representante estatal de la Policía Federal, Rafael Abundis Núñez. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios que transitan en carreteras de jurisdicción federal, teniendo como finalidad primordial la disminución de índices efectivos y de sinistralidad en las carreteras federales. Los funcionarios se sujetarán a las instrucciones del Instituto Nacional de Migración, quien puso en marcha el operativo de verano del programa Paisano 2016, a partir del 12 de junio hasta el 17 de agosto del mismo año. Para Cuasar TV, César Hernández. El Congreso del Estado no puede frenar la implementación de las fotomultas, ya que son para poner orden a la ciudad de Morelia. Además, es una atribución que corresponde a las autoridades del ayuntamiento, manifestó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde dentro de nuestras atribuciones como gobierno municipal. No estamos violentando ninguna norma, no estamos violentando la ley. Respetamos las distintas opiniones, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Martínez Alcázar apuntó que otra de las medidas que se tomarán para reforzar el control de la vialidad en la ciudad es la instalación de cámaras. Para Cuasar TV, César Hernández. Atacar las principales carencias de la población debe ser una prioridad para los presidentes municipales y no destinar los recursos para crear monumentos con los que únicamente se beneficia la imagen del servidor público, destacó el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo. Lo que nos va a ayudar a mejorar la condición de vida de la gente es atacar las carencias de la población y esas carencias están en el área educativa. El Ejecutivo Estatal recalcó que el rezago en la entidad se refleja en que más de 700 mil personas no terminaron la primaria. Por tal motivo es urgente continuar con el proceso de creación de infraestructura educativa. Para Cuasar TV, César Hernández.